Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones, el día de hoy les trae una comparación bastante interesante entre dos de los mejores físico-culturistas de toda la historia, vamos a comparar a Ronnie Coleman en contra de Flex Wheeler, para Ronnie Coleman tomaremos sus imágenes del Arnold Classic 2001 y para Flex Wheeler tomaremos sus imágenes del Mr. Olympia en el año 1993, vamos a ver quien resulta ganador de esta gran comparación. Vamos a arrancar la comparación con la primer pose relajados completamente de frente, Flex Wheeler presenta un físico más pequeño pero con unas proporciones y una simetría bastante buena, una cintura bien pequeñita y muy buenos cortes en las piernas, presten atención a las piernas de Ronnie, son más grandes, se miran un poco más duras y un poco más secas, en cuestión de la cintura pues Ronnie Coleman aquí todavía no se le mira la cintura tan ancha, el abdomen no tiene el mejor abdomen, no es el abdomen más bonito, ahí en ese aspecto si gana Flex, en cuestión de dorsales, vean que los dorsales de Ronnie Coleman sobresalen muchísimo, tienen muchísima masa muscular en esa zona, en cuestión del pecho, los trapecios y los hombros de Ronnie Coleman sobresalientes, creo que en ese aspecto gana Ronnie. A mi en lo personal me agrada muchísimo más la pose de Flex Wheeler, prefiero un físico más proporcionado, más balanceado, por lo menos en estas poses de comparativas relajado de frente, de hecho a mi me encanta la pose de Flex, se mira más natural, Ronnie Coleman también se ve impresionante, pues es un monstruo, pero en lo personal a mi me agrada más esta pose de Flex. Veamos ahora nuestra siguiente pose de frente, doble bíceps, de nuevo tenemos dos físicos completamente distintos, por el lado de Ronnie Coleman un tamaño muscular, una masa muscular de otro planeta, presten atención al tamaño, los brazos de Ronnie son descomunales, los bíceps de Flex son muy bonitos, pero es como si estuviésemos viendo a un competidor de la categoría abierta en contra de un competidor de Classic Physique, así se me figura esta comparación. Ronnie Coleman aquí vean que la cintura se le mira súper gruesa, es prácticamente dos veces la cintura de Flex, Flex tiene mejores cortes en las piernas y no sé si se deba a que esta fotografía Ronnie no es una pose ya sobre la tarima, sino ya es en la premiación, pero vean que sus piernas no se miran con nada de cortes, se miran muy blanditas. En términos generales siento que el balance de Flex, la simetría y las proporciones, el tamaño de su cintura tan pequeñita, hacen pedazos a la masa muscular de Ronnie Coleman. Veamos ahora la siguiente pose, para mí esta pose la gana Flex. Aquí tenemos la pose de expansión dorsal de frente y de nuevo Ronnie Coleman con muchísimo tamaño, muy buena calidad en el tren superior, pero vean que sus piernas no están apretadas y esto para mí pues me hace difícil juzgar o poder definir si Ronnie Coleman de verdad le gana Flex. Si quitamos en cuenta que no está flexionando las piernas, se mira bastante bien y obviamente si flexionase las piernas pues tendría unas piernas más impresionantes. Flex Wheeler de nuevo un físico más pequeño, más compacto, pero con una calidad bastante buena, muy bonitos cortes en las piernas, una cintura muy pequeñita, ya lo mencioné, buenos dorsales, sin embargo siento que aquí sí la masa de Ronnie Coleman no puede pasar desapercibida. A pesar de que sus piernas no están flexionadas, siento que esta pose es muy buena para Ronnie Coleman, aunque la estética de Flex es muy buena, en tarima creo que sí Ronnie Coleman ganaría esta pose. Veamos ahora la siguiente pose, pecho de lado. Esta pose es una pose muy buena para ambos, presten atención que el físico de Flex es bastante bueno y se compara muy bien en contra de Ronnie Coleman, a pesar de que Ronnie es más grande en cuestión de masa muscular, pero Ronnie Coleman la densidad en el pecho, las fibras musculares en el pecho, la separación de los hombros, el tamaño del hombro también y la separación muscular del bíceps es muy buena. Flex tampoco se queda atrás, vean que tiene un físico muy armonioso, tiene muy buenos trapecios, tiene también buen tamaño de pecho, una sección media un poquito más apretada. En términos del tren inferior pues no se mira completo, pero siento que Ronnie Coleman tenía un poquito mejor de condicionamiento. Para mí esta pose pudiese ser un empate, me cuesta mucho elegir un ganador, pero yo me voy a inclinar un poquito más hacia Ronnie Coleman, siento que se mira más duro con un poquito más de condicionamiento en el tren superior, mejor separación en los bíceps, así es que para mí esta pose se la lleva Ronnie Coleman. Veamos ahora aquí tenemos la pose de espaldas doble bíceps, ambos con muy buena espalda, pero aquí me pasa lo mismo que en poses anteriores, siento que estamos viendo un competidor de la categoría abierta en contra de un competidor de Classic Physique. El físico de Ronnie Coleman en cuestión de masa muscular ya sabemos que es algo impresionante, simplemente vean el tamaño de los glúteos de Ronnie, son enormes, son bastante buenos, son un condicionamiento bastante bueno, súper secos, con un tamaño muscular bastante bueno. El condicionamiento de los femorales también es superior al condicionamiento que presenta Flex en el año 1993, todavía no se pedían físicos tan secos y tan duros en el tren inferior. En cuestión de la espalda, siento que la espalda de Flex es más bonita, pero en cuestión de tamaño de espalda como tal, pues Ronnie Coleman es superior obviamente. Si prestamos atención a los bíceps, Flex tiene muy buenos brazos, pero de nuevo siento que Ronnie Coleman en cuestión de masa muscular lo opaca, pero a mí me encanta el físico de Flex, si no fuese por el condicionamiento de las piernas, para mí esta pose sí se la llevaría a él. Ronnie Coleman tiene un físico más seco, con más tamaño muscular, tiene mucha separación en todos sus grupos musculares, así es que para mí esta pose se la lleva Ronnie Coleman. Ahora pasamos a nuestra pose de abdomen y muslo, y esta pose es una de las peores poses de Ronnie Coleman, y es una de las mejores poses de Flex Wheeler. Aquí pueden apreciar claramente la gran diferencia que existía, o que existe entre estos dos físicos. Flex, una cintura bien pequeñita, un abdomen muy simétrico, muy bonito, tiene excelentes cortes en las piernas Flex Wheeler, unos dorsales amplios, unos cerratos bien secos y unos brazos bastante grandes. Ronnie Coleman no tiene el abdomen más simétrico, no tiene las mejores proporciones, no tiene la cintura más pequeña en esta pose, tampoco se mira mal, pero cuando lo pones a un lado de Flex Wheeler, es obvio que Flex Wheeler ganará esta pose. Esta pose para mí la gana Flex, sin lugar a dudas. Y ya para concluir nuestra comparación del día de hoy, aquí tenemos la pose de más musculado. Ronnie Coleman, mucho tamaño en los trapecios, siento que Flex ahí se queda pequeño, en tamaño de hombros están bastante parejos, o incluso me gustan más los hombros de Flex, se miran más redondos, pero el acondicionamiento de Ronnie es bastante bueno, se alcanzan a apreciar más fibras musculares en los hombros. También muy buena separación en los bíceps de Ronnie Coleman, Flex tiene un bíceps grande, pero tampoco tan detallado como el de Ronnie. En cuestión del pecho, muy buenas fibras musculares de ambos, en cuestión de piernas, Flex tiene muchas fibras en las piernas, pero Ronnie Coleman en general siento que se mira más completo, no más completo, sino que satura más la pose. La verdad es que esta ha sido una comparación muy cerrada, y aquí les voy a mostrar el marcador de para mí cómo quedaron las poses, el total de poses que ganó cada quien. Y teniendo todo esto en cuenta, para mí el ganador de esta comparación es Ronnie Coleman de Larno Classic 2001. Sé que quedaron en empate, pero siento que si tuvieramos todas las comparaciones completas ganaría Ronnie. Espero que les haya gustado el video, si fue así dejen su like, compartan el video, suscríbanse a mi canal, y dejen sugerencias si quieren ver una revancha entre estos dos competidores. Posiblemente tomando fotografías de distintos años para ellos. Muchísimas gracias de nuevo, y nos vemos hasta la próxima.